Porque usted está siempre viajando mucho, conoce todo el mundo, y cuando no estás haciendo el show, ¿qué haces usted en la vida? Cuando no estoy cantando, estoy preparando también algo para cantar o para dirigir, y de vez en cuando, bueno, estamos de vacaciones, la familia, me gustan mucho los deportes, el fútbol, ya que estamos en Brasil, hay que decirlo, me gusta mucho el par del tenis, que también se juega bastante aquí, y el ir al teatro, el ir al cine, en fin, mi vida está bastante llena porque hay bastante tiempo. ¿Haces una vida común? Común, común y normal, como todos. Porque todas las personas piensan que los artistas son personas completamente diferentes, no hace, no va a cinema, no va a... ¿Usted va a hacer compras? También, aunque es de lo que más me cansa, eso se lo dejo a mi mujer, que ella... ¿Su mujer está aquí? Mi mujer está así, está aquí en primera fila, sí. ¿Cuál es? ¿A de negros? Oh, qué bella, qué señora, bella, bella señora. Yo digo que las tres cosas que me cansan más es el tomar fotografías, el probarme vestuario, porque para las operas hay que probarme vestuario, y el ir de compras. Pero, bueno, la ropa me la compra ella, entonces me lo trae todo. ¿Usted va a comprar con ella? No. ¿No? ¿Nunca? No, me lo trae todo, sí. Y también no puede, ¿no? Porque el público... Se me casan los pies enseguida, en cuanto voy, nos callen y estoy más cansado que nunca. ¿Su mujer es gelosa? Hay que preguntárselo ya, creo que no. ¿Cómo se llama su mujer? Marta. 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 No es Marta, es Marta. Marta, ¿usted es una persona muy gelosa de su marido? No, soy muy generosa. Generosa, es muy buena porque los artistas necesitan el cariño del público. Y las mujeres se caen todas porque es una persona muy guapa, muy encantadora, tanto encantadora. Y alguna vez usted tuvo un pedacito de gelos, solamente de las tontas. ¿Usted tiene confianza en su taco? ¿Eso qué? ¿En su... ¿Qué es eso? Aquí en Brasil, ayer se costuma decir que tenemos confianza en nuestra persona, en taco. El taco no, 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 no. ¿Cómo yo no voy a hablar para su mujer? Si es taco. No, no lo sé, depende. No, si lo puede decir por televisión, quiere decir que se puede. No es cosa mala, no es cosa mala. Es personalidad. Usted tiene personalidad para ser mujer de un gran cantor y de una querida persona. Usted es muy, muy, muy guapa mujer. Belísima. ¿Cuántos años están casados? ¡Ups! 35. Dentro de dos días. ¿35? ¿Qué día, qué día, qué día? El primero de agosto. ¡Primero de agosto! ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Tres. Tres hombres. Tres hombres. Bonitos como usted y como él. Muy lindos. Muy lindos. Y sobre todo chicos muy buenos. ¿Qué? Marta me, Marta dice que estos 35 años, 35 años de matrimonio han sido verdaderamente como 5 minutos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Debajo... No lo vienes a perder. Sí. Debajo del agua. ¡Qué grasa! ¿Qué?